qué tal amigos como estamos aquí de vuelta en esta ocasión pues estamos aquí como ya ven el título del vídeo es el primer torneo de el clan de mexican empire alguien está buscando que el rival y bueno afortunadamente todo esto se va se dio bastante bien hay algunas personas que están aquí ya dándole duro a esto porque bueno wow bastante ya están este tratando de subir posiciones en otros estamos colocados acá arriba no sé por qué pero bueno vamos a ver vamos a ver este de aquí vamos a ver en 2020 perdón perdón si escucho mucho muy fuerte bueno ahí como ven este que no ganó es el número 9 bueno pues perdón al nivel 9 bueno si lo dejé en 20 perdón permítanme permita disculpen si se va un sube y baja de volumen pero es que no lo puedo controlar de acá de la a ver aquí están 12 y está muy alto lo voy a bajar ahí lo va a dejar ahí espero que se escuche bien y bueno vamos a buscar otra a ver si está que me están esperando siguen buscando freno flow sigue buscando que ya está vamos a ver otra vez a él a ver qué tal le va ahorita está contra su hermano ellos son hermanos por sí bueno espero que no espero que no esté si está bien no pues bueno son hermanos suena flow y ya y este señor bati no le dan una paliza no no son hermanos ahí me imagino que el más grande le corta le quitó el celular y por eso no puedo hacer nada es que de repente se oyen esos ruidos raros no se alarmen a sacarle el gigante noble pero allá arriba le están apurriendo feo 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 bueno ya se las quitó y esos ruidos son muy fuertes cuando para poder defenderte de del montafuerzo o una tropa que vaya directamente a la torre y le tiró el tronco pero aún así no sé porque tiene alquillante no es de abajo pero ya prácticamente nos está esperando se molesta vamos a hacer un poco de concepto de aquí para ver que lo están apoyando esta técnica de poder atacar por dos lados tira se va a hacer las lazas bueno ya va a terminar prácticamente está en cero ganó el final flow y me imagino que va pues va a ya subir un poquito más de lo que estaba que cero vamos a ver todavía no quedó tampoco fuera de los y subió uno yo sigo bajando por lo mismo de que están ahí señor batzi bajó lo que los pequeños todavía no están peleando aquí están peleando vamos a ver si nivel 8 8 si jose contra johnny o johnny x oh ya le tumbaron una torre ahí arriba oh y este lleva este lleva golem nivel 3 montafuerco nivel 6 vamos a ver que va a hacer ahí el pk es pk es destroza pero no tiene idea ese para poder quitarse los tienen que usar un para el mini pk tienen que usar una tropa que que tira a distancia wow ya les hizo la torre ahí a conocerla y les digo que ese mini pk es fuerte si no lo para no ya no puedo no puedo wow le hizo papilla muy bien a ver vamos a ver quien más está ahí el número vamos a ver a este 0 no es posible ok bueno vamos a ver a Joshua ya terminó me imagino si nivel 8 un nivel 9 wow un chispita un 8 con nivel con chispita wow como tiene suerte de tener todas esas cartas y yo créanme que ninguna maldita legendaria y eso que soy nivel 9 es una tontería lo sé bueno aparte de que soy un mango pues ya se puede esperar ya se puede esperar a ver está esperando cargarle el elixir vamos a echarle un poquito de confeti para que se animen bueno no sé si sea un desperdicio pero yo lo creo un desperdicio el tratar de oh tiene minero que le saco los dos mineros wow bueno les digo los 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 bárbaros son son una fuertes son una defensa realmente realmente muy muy fuerte si hubiera esperado si hubiera esperado a tirar esa esa torre tesla al último le hubiera sido muy efectiva pero no bueno en fin no 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 pasa vuelve a aplicar la del la del ay a mí a mí a mí como me molesta ese maldito este minero créanme lo va a tumbar lo va a tumbar si lo va a tumbar ah y estuvo a punto de tumbar no sé si no sé si le vaya a apurar o no pero la puedo la puede tirar con el con la con la bola de fuego y ahí otra vez se adelantó mmm no sé pienso que se está adelantando bastante a ver si este a jordi no le da la vuelta con el chispita porque créanme que es una ok lanzo el motapuerco por adentro voy a tirar esa torre tesla uy el motapuerco se se cruzó créanme que se cruzó bueno por ahí arriba y no creo que aguante si ya no va a no el todavía unos palos por allá de mineros los mangos esa torre la va a caer bastante rápido le metió la otra enfrente yo creo que está esperando así ya no puedo muy bien muy bien muy bien jugado señores y vamos a ver quién más y ahorita no se preocupen ahorita voy a darle a ver qué tal me va a ver si me imagino con una paliza como no tiene ni idea vamos a ver a los pequeñines porque los pequeñines me imagino que pues son los ocho me imagino o sea me refiero a eso ok vamos a ver a mark muy bien si les digo que son puros ocho o sea prácticamente es eso son los niveles que pueden que pueden participar pero hay bastantes cosas en referente al nivel de cartas y es donde va a jugar un muy buen papel el nivel de cartas va a ser la diferencia y muy bien ahí va tira montapuercos la valquiria para contrarrestar te tira ya el el esqueletillo lanza uff muy bien fíjense que yo uso bastante el veneno lo uso como defensa como para atacar y es una carta que yo uso bastante para poder contrarrestar esas personas que son choceras o los como se puede decir o los recolectores de elixir es una muy muy buena carta el veneno muy bien tiene la tesla yo me voy mas por el cañon no se si tengan precio Q tiene 4 creo que el cañón es mas barato el cañón es bastante barato yo me voy por el cañon oh le tiene el siguiente noble pero las torres de arriba están muy tocadas las de... las de... no lo va a hacer ok ya matas a por pie pasos de montapuercos ahí el bombardero está teniéndose lo que puede no muy bien está muy tocado de arriba quien sabe cual vaya a ser la estrategia de Marx y vaya a atacar con eh... contraatacar, perdón por los lados si, por los lados es lo que está haciendo no, el... no tiene nada es que no tiene nada que le ayude el gigante noble atrás debería de protegerlo no tiene nada para protegerlo o no... bueno, no le alianza nada ninguna carta para protegerlo muy bien aquí Mark quiere ya asegurar si, estamos en tiempo vista prácticamente y es que Mark no tiene ninguna... ninguna carta... este... para contra... contraatacar un fuerte si tuviera bola de fuego lo hubiera hecho polvo ya desde que hora ven que les digo que el veneno sirve como... ahí tocó... uff... está un toque... está un toque nada más esa torre está un toque muy bien se espera porque sabe que va a contraatacar no... yo le aseguro que les hubiera tumbado la... 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 la torre este... almi... almi... con... con veneno pero es que lo está... lo está restaurando para defensa no... ya... ahí está... adiós... si... muy bueno... muy muy bueno... no... si le faltó bastante para poder acelerar... muy bien... muy bien... muy bien... uff... todo se hallaba al tope... wow... 170... muy bien... next... estás viendo... muy bien... ahora me toca a mí... voy a... voy a buscar batalla... a ver qué tal me va... espero que me vaya bien... a ver las suertes... y vamos allá... jajaja... y con quien me toca... buena suerte... vamos a hacer buena suerte... le decimos gracias... muy bien... y vamos a... atacar... yo me traje este mazo... a ver qué tal me va... a ver qué tal me va con este macito... muy bien... quitamos ahí... quitamos ahí... despídete... por qué no te desviaste... maldición... vamos... 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 muy bien... ah... si... se me olvidó... se me olvidó... una... esta señora... se me olvidó... se me olvidó... se me olvidó... se me olvidó... muy bien... muy bien... muy bien... muy bien... ah... algo... algo contradictorio... o algo que te puede perjudicar... de... estar viendo las partidas... es que estás perdiendo tiempo... ¿A qué me refiero con ese tiempo? Pues tienes la oportunidad de subir, de estar en el top, estar siempre arriba con batallas ganadas, y de no hacerlo, pues no te duermas. O miras, ¡no! ¡Maldición! ¡No puede ser! No, ya no hice nada. No, no va a llegar eso. ¡Maldición! No, no, no voy a durar, no voy a durar, no voy a durar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Maldición! No le he hecho nada prácticamente. No le he hecho nada. Totalmente un... Vamos a ver. Ya me voy a atacar por el otro lado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Muy bien Maldición Lo tiré muy atrás Perdón, muy adelante Muy bien, perfecto No, no, no Me la van a tirar, no me la van a tirar No, no, no No, no, no Está a un toque mi maldita torre No, no puede ser Logro de entrar No, no, no Por favor, vete, vete Bueno Voy para abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está Mar? Que es el que está jugando ahorita Con el que peleé Va en el 12 Van en el... Wow Está un sube y baja Como ven Este cero va Acaba de caer Kendo Está en el 3 Acabo de subir 3 Axel Sigue ahí Vamos a ver ¿Dónde están los demás? Una flow acaba de bajar 4 Yo acabo de bajar 1 Batsy bajó 9 Wow Bueno, me imagino que este Lalo no está jugando con su otra cuenta Ok Vamos por la última Vamos por la última A ver qué tal nos va Apúrate, por favor Pero también Para que no salga muy largo el video A ver si alguien me acepta Uff Vamos a ver si le... Ah, perdón Buena suerte Oh, maldición Tiene este... Ah Tiene una... Usa hueso de lava Muy bien Ah Sí, para que no nos hagan estorbo Muy bien Ah No va a ser nada No va a ser nada No, es perfecto No hizo nada No hizo nada No hizo nada No hizo nada Muy bien Sí, perfecto Acabaron con esos pequeños Muy bien Tiene ese hueso de lava Vamos a ver ¿Qué tal funciona mi estrategia? No sé que me vaya Si tenga... Si tenga... Defensa Vamos veneno 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 Todo está bien Perfecto, perfecto, perfecto El veneno El veneno va a acabar con eso Y... Uff Muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Gastó 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 mucho el elixir En esa bola de fuego A ver si puedo tumbársela con la... Perfecto Sí, sí se la va a tumbar Sí se la va a tumbar Vamos, vamos No, maldición Muy bien Tranquilos Calma Ok Calma, calma Calma Sabemos que tiene el sabueso de lava Ahí viene el elixir Tengo que sacar el elixir La lava por acá Muy bien Perfecto, quedó Muy bien Vamos, muy bien Uff, esas arcaditas se quedaron vivas Las ayudamos por acá Ya que hayan... Uff No, no, no Uff Lo tiro muy atrás Tiramos atrás Veneno Tírame algo No Tiramos aquí Tiramos pequeñas cosas ahí Bruja, bruja, bruja Bruja, bruja Ah Bien jugado Muy bien Perfecto Bueno, esa es la primera Nuestra primera Ah, hasta nos dan este Nos dan oro por eso Bueno, acabo de subir Acabo de subir dos Y bueno, amigos Espero que les agrade Estas repeticiones Vamos a seguir Grabando esto Para ver cómo va Desarrollándose Lo que es el torneo Además de que Todavía quedan 23 horas Pues queda mucho tiempo Para poder seguir subiendo Y me imagino que los pros Pues son los que van a estar En el top Yo mi meta era estar En el top 10 De perdida Entre los mejores 10 Pero no creo que lo vaya a lograr Voy a hacer mi mejor esfuerzo Ya saben que soy un manco Eh... Profesional Pero bueno No vamos a ver esto más largo Eh... Y nos vemos En el siguiente Eh... Vídeo De Clash Royale En el torneo De Mexican Empire Hasta la próxima ¡Papá! 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 ¡Papá!